Los dos sujetos capturados por la desaparición de los hermanos Guerrero enfrentaron la audiencia inicial en el juzgado primero de paz de Santa Tecla. Se ha presentado requerimiento fiscal por el delito de desaparición de personas previsto y sancionado en el artículo 148-A de nuestro Código Penal en contra de las dos personas que han sido detenidas en perjuicio de las víctimas que todos ya conocemos. El caso cuenta con reserva total por petición de la Fiscalía. Según informó el abogado Defensor de los Hermanos Desaparecidos el pasado 18 de septiembre. En este momento estamos representando a la víctima, velando por sus derechos y velando porque se hagan llegar a la jueza las peticiones que traemos por parte de ella, las que no puedo revelar porque tiene todavía reserva el caso. ¿Y por qué se ha decretado reserva? Dicen que por salvaguardar intimidad de la víctima, de los imputados y para que no haya un juicio paralelo en la prensa. La audiencia inicial no tuvo resolución debido a que la Fiscalía pidió tiempo para realizar unas diligencias, por lo que continuará este jueves 11 de noviembre. Informó para la Prensagrafica.com, Faustino Sánchez.